bienvenidos amigos míos buenas tardes un día más aquí estamos con la familia trader mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tick mil el broker que patrocina estas sesiones sí señor buenos días buenas tardes dependiendo de dónde os encontréis del globo terráqueo estamos aquí para ver la apertura analizar la apertura americana y también para ver el dólar canadiense para ver el petróleo porque esta tarde hay inventarios del petróleo del crudo y va a estar interesante de acuerdo así que sin más dilación voy a proceder a compartir la publicación para que vaya entrando mi familia trader os animo a que hagáis lo mismo vamos a ver un segundo que estoy aquí ya compartiendo compartir es vivir listo vámonos pero antes voy a leer el aviso legal y de riesgo mucho importante ya sabéis que operar forex cfds y cualquier tipo de instrumento online naranjas me da igual limones hacer trading especular invertir es arriesgado ideal es arriesgado especulativo bien no es apto para todo el mundo sea cualquiera puede hacerlo pero no es adecuado porque porque debemos de comprender y entender los riesgos y estar dispuestos a asumir los riesgos económicos u otros que pueda haber involucrados fiscales etcétera tener en cuenta las circunstancias personales financieras recursos estilo de vida obligaciones tener el conocimiento para entender el trading los activos es lo que lo ideal vale es lo importante muy importante pero no menos aún importante es que la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional de una manera educativa bien vámonos amigos míos cómo estáis bienvenidos hoy es miércoles 7 de noviembre 2018 cómo pasa el tiempo este año ha volado por lo menos el mío hace nada estábamos en enero en febrero fue ayer cuando estábamos aquí haciendo los primeros vídeos y fijaros ahora fijaros ahora bien voy a saludar a pedro walter fernando óscar josé manuel borja gabriel cómo estáis fernando natalia bienvenida amiga mía en la leona trader mis leonas cómo estás natalia espero que estés muy bien y no cuac cuac jonathan carlos mario zack fernando césar etcétera buenos días a la gente que nos ve desde latinoamérica vamos a jugar al golf un poquito óscar juan jesús buenos días van master bendiciones gracias amigo mío que el universo te bendiga pérez antonio alfredo saulo qué tal estáis hola carlos en diario podríamos abrir una en corto en kiwi suis carlos tú puedes hacer lo que quieras tocayo puedes hacer lo que tú quieras otra cosa es que que esté en tu plan si está en tu plan puedes abrir lo que quieras amigo mío si no está en tu plan de trading entonces yo no lo haría alfredo qué tal saulo gracias amigo mío la fernando saludos saulo paul steven natalia donovan oscar freddy pablo ahora lo vamos a ver está haciendo la apertura ahora yo en principio no tengo nada abierto he cerrado todo lo que tenía ya no tengo nada estoy esperando a la espera de recibir información que me dé o recibir un precio favorable en algún instrumento de momento no tengo nada voy a empezar con el petróleo y el dólar canadiense pero eso no quita que si vemos algo o si yo veo algo pues proceda a hacer alguna operación si quieres carlos tocayo puedo mirar el par que me has dicho pero no quiero que hagáis nada o sea como he dicho al principio tener un poco de sentido común vale cada persona tiene que ser responsable de su cuenta me has preguntado si podemos la realidad es que podéis hacer lo que queráis yo te ha dado la respuesta ha sido sincero podéis hacer lo que queráis ahora yo lo que me respondería si tuviera esa duda sería está en mi plan eso o no está en mi plan si está en mi plan pues entonces sí si no está en mi plan entonces nada que quieres abrir aquí un corto en kiwi suis porque cuál es cuál es el motivo de tu corto aquí explícame está en tu plan tienes algún motivo carlos cuál es el cuál es digamos tu intención tu expectativa respecto a por qué quieres abrir eso bien paul me gusta lo que dice paul porque dice me encuentro a la espera porque el mercado no lo veo claro pues eso es lo mejor si no veis el mercado claro esperará que esté en la cosa un poquito más clara natalia qué tal te va compañera cuánto tiempo sin verte espero que te esté yendo bien ya no nos contarás en el chat qué tal te van los los trades el mercado cómo es cómo te está tratando el mercado vamos a empezar viendo las noticias porque esta tarde tenemos inventor inventarios del petróleo a las cuatro y media vale y hoy quiero verlo con calma con más con más con más tiempo de antemano sé que está gabriel que le gusta mucho también el petróleo y lo vamos a mirar vale hola julius iván gracias muchas gracias iván manda saludos a la familia trader hola anselmo bienvenido jorge etcétera bienvenidos natalia y ahora lo leo un segundito corazón que tenemos miércoles el como he dicho a las 4.30 inventarios del crudo tenemos a las 9 de la noche tipos de interés del dólar neozelandés tipos de interés del dólar neozelandés de acuerdos en espera que mantengan tipos a 175 tipos de interés de la moneda es lo que cobra el banco central al resto de bancos por los depósitos y demás los préstamos bien entonces no se espera ningún cambio en principio pero luego la rueda de prensa como siempre a las 10 de la noche hora española en la rueda de prensa puede eso generar volatilidades entonces precisamente carlos córdoba tocayo encima que tenemos eso y operar el euro cual habías dicho que wii de euro kiwi nc de franco que es un par muy exótico a lo miramos la libra oscar si quieres el kiwi va a tener probablemente algo de volatilidad vale entonces tenemos un impulso muy fuerte aquí y yo de hecho me pide como parece que quiere más bien comprar aquí no que quiere que hay demanda vamos parece que hay demanda en realidad entonces estoy viendo los comentarios dejarme un segundo si puedo contestar a esto todo bien julius la verdad es que todo bien gracias dice natalia siempre te veo en diferido y aprovecho cuando puedo escucharte en directo gracias un abrazo fuerte hola felipe manuel iván etc alejandro cómo estás hola de nuevo primer día en los vivos iván bienvenido bautismo de fuego bienvenido amigo mío dice carlos hola carlos tocayo mi motivo es que en la zona 6 7 6 6 4 8 veo acumulación bien que necesitas ver para ver acumulación tú en esa zona será distribución no digo yo porque si quieres vender estaremos hablando de distribución carlos no de acumulación tocayo gracias joaquín ahora volvemos a este par vale que está un poco recurrente un momento vamos a empezar con el petróleo chicos que quiero hablar de este tema mucha suerte oscar con él con él con la libra vale vamos a empezar este tema y lo primero que tenemos que hablar un poquito del petróleo vamos a hablar un poquito del petróleo bien por qué vamos al semanal gráfico semanal crudo bien qué pasa a ver si encuentro aquí los datos que los tenía aquí preparados dónde están que tengo un montón de ventanas abiertas dónde tengo los datos en el tema con el petróleo es que ahora está habiendo temas con que las sanciones de irán el tema de la producción que va a reducir su producción irán y tal y cual están empezando a ver un poquito como de miedos de rumores de que se va a cortar bastante la producción yo lo estoy viendo en semanal y en semanal aquí según veo dudo mucho que lo tiren tampoco creo que se arriesguen no lo que no creo que lo tiren mucho que lo tiren cuando digo que lo tienen es que lo bajen estoy buscando el dato vale que lo tengo aquí entonces qué pasa que ya lo encontrado ahora ahora os cuento un poquito las noticias aquí hoy está el dato del crudo como digo esta tarde vale llevamos un mínimo de siete meses vale un mínimo de estoy en mensual perdón en mensual cada barra es un mes vale hace siete barras que no estábamos ahí hacía unos siete meses que no estábamos en esa en esa zona vale entonces qué pasa qué el tema de las sanciones a irán lo de las elecciones del congreso de eeuu que también ha generado volatilidad ha estado bajo presión el petróleo estos días voy a bajar a semanal ha estado bajo presión eso es totalmente normal intento superar un poquito el lunes aquí alguna zona si vamos a diario el lunes que tenemos el 63 26 que eso es un nivel muy un nivel que puede marcar digamos un una tendencia si se mantiene por debajo que es una zona de soporte es aquí importante 63 26 lo intentó pero cerró por debajo entonces aquí ahora fijaros a la parte derecha bueno lo he centrado un poco en cuanto al técnico si se recupera este nivel el 63 26 podría llegar a hacer un pulva que por lo menos hasta el 67 30 estoy hablando del petróleo que en tick mil lo tenéis con el símbolo de wti entonces donde tengo esto ahora voy a los comentarios un segundo entonces qué pasa que si recupera el 63 26 puede pasar lo siguiente el efecto pinza que he comentado alguna vez que es que los cortos deshacen sus posiciones los vendedores y eso genera una presión alcista por mera liquidez por mera psicología y mera mera inercia si hemos vendido en algún momento de esta bajada alguien ha vendido algún pez gordo o algún fondo de inversión con muchos ceros ha vendido y en algún momento ve que el soporte se rompe va a aguantar pero si se da la vuelta puede que liquide sus posiciones y eso genera fuerza porque si tú vendes para salir hay que comprar vale eso está claro no bien voy a ver los comentarios un segundo porque hoy además vamos a ir lentitos y con calma vale para que no haya dudas buenos días familia bendiciones y buenos pips pips para todos gracias edson así es dice carlos muy bien buena suerte con el corto tocayo de kiwi suis no es mala zona yurito si lo tenía mensual si era lo que quería tenerlo en largo plazo mucha suerte oscar te deseo muy buena suerte ojo al dólar problemas con ira más más invierno dice joaquín el petróleo en alta es lo que se supone que suele pasar vamos a ver si os encuentro una cosa que me has hecho recordar lo he encontrado creo que lo he encontrado fíjate que en contra de lo que parece normalmente suele solo pasar en diciembre vale yo sabéis una cosa chicos a mí me encantan los gráficos lo sabéis sabéis que yo estoy aquí todo el día y que me encanta mi trabajo y hay muchos gráficos y muchas cosas que me interesan y hoy os traigo una cosita interesante vale esto que es esto es el gráfico estacional del petróleo que quiere decir esto y tenéis ahí la dirección de la página web y de la persona que se lo ha currado que es un gran tipo que lleva muchos años haciendo gráficos muy interesantes el tema que has dicho de que sube navidades y tal suele ser más bien el propano el aceite pero el aceite de no el petróleo el crudo de combustible sino más bien pues el propano quizás un poquito más la gasolina y tal pero el petróleo no tanto como el heat in oil otros tipos de productos energéticos el diésel vale el aceite de calefacción que dirían entonces qué pasa que esto lo que me lo que está dando es de los últimos 30 años hasta el 2012 que fue cuando lo hizo obviamente de los últimos 30 años la media de cómo se ha movido el petróleo mes a mes empezando por enero febrero fijaros en enero que hace frío también baja vale luego llega febrero marzo abril mayo junio fijaros que subida la producción ahí no luego llega fin de año octubre y mira qué bajada entonces de momento ya se está cayendo un poco joaquín ese ese que has dicho del frío del invierno y tal que sí que luego en diciembre a finales fíjate sí que tiene un impulso muy fuerte a finales de diciembre vale porque suele tener a lo mejor mucho más peso a finales de diciembre porque a lo mejor pues hay algún tema técnico o estadístico o un tema fiscal que también a veces suele subir el dólar baja a fin de año y sube el petróleo vale lo que quiero decir es que joaquín está muy bien y yo tengo un poco esa expectativa pero siempre nosotros como traders como analistas que queremos queremos datos queremos usar trabajar con algo que sea lógico racional y lo más empírico posible y lo más técnico entonces necesito estos datos y estos datos lo que me indica es que en noviembre probablemente haga un doble suelo y luego rebote en diciembre y de momento está cumpliendo a la perfección está cumpliendo bastante bien no a la perfección pero bastante bien esa bajada desde octubre y noviembre está bajando bastante desde octubre no ha parado de bajar ahora estamos aquí en esta zona de noviembre en principio debería de seguir bajando esto es para luego para el final vale seguimos ahora leo los comentarios vale porque si no que más tenemos aquí entonces en el petróleo técnicamente hablando en diario está bajista sobre todo si se mantiene por debajo también aquí de estas dos zonas 6 5 perdonar 64 65 vale esta es otra zona también ojo bien que puede pasar aquí luego que haga un retest un test del 67 30 de toda esta zona del fibo vale que vaya a esta zona a retestear esa zona 67 30 yo solo voy a lo mejor a buscar un ataque al alza o esperar un ataque que ataque que suba que vaya a testear precios mayores cuando rompa el 71 al alza es un precio de confirmación de fuerza de potencia 7 7 1 no sé si está yo har por aquí pero va a tu salud vale vale iván dice carlos anoche me puse corto en dollar suisse casi voy saliendo porque veo que está en un nivel diario crees que en un momento que tengas puedes ayudarme a analizar ese par por favor no lo sé me lo voy a pensar iván yo no tengo ningún problema en ayudaros a analizar todos los pares que hagan falta es que tardo 10 segundos en hacer un par no se tarda más un minuto pero no quiero que tengáis dependencia de mi iván vale tiene que estar en tu plan no quiero que nadie dependa de nadie el trading es auto abastecimiento de pips es decir que vez el petróleo algo fuerte pero con duda no he terminado todavía el análisis estoy en ello espérate eronis buen día carlos cuánto es el mínimo que necesito para abrir una cuenta en tick mil creo que son 25 dólares me parece pero vas un poco justo quizás o justa no estoy seguro de que puedas operar a gusto con 25 dólares pero creo que el depósito mínimo son 25 dólares vale no tienes más que ir a la página de tickmil.com y mirarlo espero que eso está bastante claro cierto lo más es que lo han subido a 100 si lo han subido a 100 dólares porque es que si no también es un poco pero déjame que te lo confirmo un momento porque quizás me gustaría ver una cosa un momento ya estoy con vosotros chicos esta no vale porque quizás estamos hablando de la FCA quizás en la otra regulación sí que tienen 25 dólares bueno 100 dólares vale dejémoslo ahí que menos no oye también meter 25 dólares os voy a explicar queréis que os enseñe otra cosa ahora me habéis hecho pensar en otra cosa estoy hoy estoy hoy si lo encuentro vale luego para el final vale os lo encuentro bueno os lo voy a me lo voy a apuntar vale para que no se me olvide porque esto quiero que lo veáis y es importante chicos es por vuestro bien además no tardo nada vale ya lo tengo vamos a proseguir con el proceso de chat termino el chat y volvemos al volvemos a la oil petróleo hola Ramiro Jarmila Joaquín hombre sí solo una especulación claro que sí Joaquín estoy de acuerdo y esto es de los gráficos esto no está escrito en piedra solo te da un poquito las tendencias lo que se ha movido de media en los últimos 30 años por mes nada más hasta el 2012 además o sea que no está no está escrito en piedra no entiendo mucho del tema si aumentamos inventarios fortalece el canadiense y el petróleo o es al contrario perdona mi ignorancia piénsalo Mario tú piénsalo oferta y demanda si hay mucho de algo vale más o vale menos Ronnie qué tal estás amigo pura vida un saludo pensar en términos de oferta y demanda yo bajo a la calle y me encuentro oro en la calle o un diamante no está complicado hay que ir a África a la mina sacarlo Mario dice disculpa mi ortografía pero es que no puedo leer lo que escribo no te preocupes gracias chicos dice debemos aprender a pescar no a que pongan el pez en el anzuelo claro buenas tardes disfruta el café gracias Johar si lo entiendo y claro tienes mucha razón de gracias gracias chicos y chicas bienvenidos Kiko Joaquín vamos a continuar el trading hay que amarlo hay que amarlo hay que amar Steven dice Carlos un excelente maestro me has ayudado a amar el trading es importante la pasión la pasión es muy importante a mí me encanta este trabajo y no siempre ha sido fácil he tenido épocas que ha sido difícil vale complicado mucha presión de pensar en el dinero etcétera mi recomendación es que no penséis demasiado en el dinero sé que no es fácil pero pensar en trabajar en estudiar en poco a poco largo plazo y el dinero llegará solo vale llegará solo poco a poco con paciencia bueno solo quiere decir requiere trabajo fijaros el petróleo ahora mismo el petróleo tiene una pierna aquí de bastante una bajada de 1500 o 150 puntos digamos dejémoslo ahí del 77 al 62 y lo más normal ahora lo más lógico es que haga un retroceso vale porque el dólar a lo mejor si continúa la debilidad del dólar que no está claro y ahora vamos a ver el dólar canadiense que se está moviendo rico esto es el dólar se está moviendo rico ahora lo vamos a ver interesante se está poniendo fuerte el dólar canadiense si el dólar la debilidad del dólar continúa por el tema de las elecciones del congreso de eeuu y del senado el dólar que pasa que tiene el gobierno ahora de trump tiene un senado perdón el senado no el congreso lo tiene fragmentado está fragmentado está dividido el congreso entonces eso para el dólar no son buenas noticias porque los estímulos fiscales que quería hacer los aranceles y otras ciertas cosas que tienen en marcha ahora los demócratas se lo van a poner mucho más duro van a hacer oposición y va a costar mucho más que las votaciones salgan adelante y esto el mercado lo percibe como malo para el dólar cierto eso es lo que el mercado lo percibe la idea entonces qué pasa que esto puede poner al dólar bajo presión yo estoy haciendo un poco de análisis mientras hablamos totalmente subconsciente que son los mejores y el precio tiene que romper el 30 65 ya lo ha hecho ese nivel sí que está en mi mente desde hace bastante lo he compartido con vosotros muchas veces el 30 65 para mí en el dólar contra el canadiense es un nivel muy importante que marca podría marcar la tendencia bajista pero tiene que romper el 1.30 sí o sí a la baja tiene que romper digo que para que sea tendencia bajista y confirme el 1.30 tiene que ser roto que coincide con esta zonita azul vale en última instancia el 29 30 70 pips más abajo si cae el 29 30 que es esta línea de aquí ya sí que confirmaría bastante el precio confirma que esta tendencia bajista hola mire ya fabián paul dice estaba viendo que se está formando una pequeña divergencia en el petróleo dime el marco temporal hay que decir el marco temporal porque si no que pasa lo que me habéis preguntado los inventarios oferta y demanda si el petróleo hay de exceso de producción suele bajar es la idea baja si hay un exceso de producción baja si hay un aumento de demanda o una disminución de la producción sube esto es la teoría de la pizarra vale luego la práctica ya sabéis que el mercado no siempre sigue lo racional y lo lógico pero viéndolo como está ahora que ha roto dos más dos mínimos aquí importantes a la izquierda si el petróleo se da aquí la vuelta para arriba puede subir y hacer un retroceso vale gracias paul hola diego hola edward puede hacer un retroceso ahí es totalmente normal incluso sano porque ha bajado bastante fuerte desde arriba por lo tanto a corto plazo yo diría que estoy ligeramente alcista ligeramente alcista hay que estar atentos con el tema de irán y nigeria que también ha salido hablando el otro de nigeria el de la opec la organización mundial de los países productores y exportadores de petróleo y es importante que estéis atentos de las noticias un poquito porque puede generar algo de volatilidad pero en principio no creo que vaya a afectar demasiado a no ser que salga una entidad potente y diga que va a hacer una restricción de la producción entonces eso sí que le ayudaría todavía más eso lo van a hacer siempre en el caso más extremo sobre todo Arabia Saudí que ahora está bajo lupa por el tema del periodista asesinado asesinado en la embajada en Turquía de Arabia Saudí esto ha abierto un poquito de debilidad y al tema del petróleo y fragilidad y la gente va a estar atentos van a estar atentos la gente entonces bueno pues la tendencia normalmente cuando pasan estas cosas y se pone el tema duro normalmente suele subir el petróleo normalmente porque por un tema psicológico de presión de producción disminuye la producción etcétera eso yo para mí lo veo ligeramente alcista el petróleo ahora bien tenemos que ver como en una hora yo antes de venir y venir aquí a me ha dicho esta alcista Carlos voy a comprar a la pumpa no eso no va así eso es mi sentimiento mi expectativa mi idea pero después tengo que hacerme un escenario técnico fijaros el día de hoy el impulso alcista pues está fácil está sencillo ah pues mira qué rico a mí esta compra sí que me gusta y de hecho voy a poner la orden ya yo la voy a poner ya por si acaso en esta zona vale pero mi riesgo siempre medido y controlado llevo unas semanas muy buenas pero voy a poner un riesgo muy bien medido muy controlado en este caso me he equivocado aquí con un cero siempre estoy con los cfds que son un lío ahora sí vale prefiero siempre poner de menos y luego modificarlo vale lo digo si os pasa yo uso un pequeño truco porque no todos los instrumentos tienen la misma medida deben de precio ahora sí estoy arriesgando un menos del 1% en el meta trader cuando ponemos las órdenes y ponemos el stop loss abajo no sé si lo veis si yo dejo el ratón encima aquí está el stop loss si yo dejo el ratón encima marcado de la línea roja me sale los pips y me sale el dinero a lo mejor vosotros no lo veis el dinero que arriesgo entonces puedo saber calcular pongo una orden pongo arriba la cantidad de lotes arriba a la izquierda vale aquí pongo la cantidad de lotes y después pongo el stop loss y veo que riesgo es exacto no olvidar el disconti efectivamente yo no quiero entrar ahora como dice yo voy a esperarme a esta zona toda esta zona para mí es una zona interesante en una hora a corto plazo desde luego que tengo hay una cosa interesante por luego si quieres vino la divergencia aquí estoy casi seguro que también habrá otra divergencia aquí bueno probablemente no la haya aquí pero vamos a verla ya que dimos MACD ayer y la hay cierto que la hay fíjate la he cazado al vuelo sin la he cazado sin necesidad de abrir el indicador yo con el ojo tú lo entrenas no necesito el MACD estaba casi seguro casi seguro digo a lo mejor quizás no pero tiene pinta no el precio hace un mínimo otro mínimo más lo intentan pero pierde velocidad pierde momentum y en este caso ha funcionado bien la vuelta después si os dais cuenta vale para la gente que no entienda esto de lo que estoy hablando de qué está hablando carlos estoy hablando de las divergencias con un indicador técnico que es un oscilador se llama el MACD entonces lo que voy a hacer aquí es pasaros los pasar el enlace del vídeo de ayer para el que se lo haya perdido que ya le vale que ya le vale si se lo ha perdido ya le vale amigos como usar los osciladores correctamente aquí lo tenéis para el que quiera aprender sobre este tema cómo buscar esto y cómo entenderlo y cómo identificarlo entonces esto ya aquí me está dando información con indicador o no me está dando porque este precio este empuje también es muy fuerte este empuje que he marcado yo aquí esto es el petróleo una hora bien entonces para mí está alcista el gas está alcista también a corto plazo gas natural diésel estas cosas están alcistas ahora para mí a corto plazo dice zack carlos tengo un gestor de capital que uso ya sea en dinero lotes y ratio todo lo que hace solo si gustan y me permiten mejor que no vale no mejor que no cada uno que se busque la vida zack no te preocupes te lo agradezco que se busque en la vida zack porque en realidad yo tampoco quiero haceros a vosotros trabajar y hacerlos a vosotros currar y oye es tiempo vale yo lo agradezco de antemano y si es una iniciativa de alguien personal de amigo amigo perfecto pero no ponerlo aquí zack porque te van a puede ser que te que te que al final te acabe costando tiempo trabajo esfuerzo y yo no quiero que que trabajéis no hace falta que la gente se busque la vida hay diferentes herramientas yo ya he hablado de dónde encontrar esas herramientas de cómo buscarlas he puesto herramientas online que lo tienes a un solo clic lo tienes a un solo clic en mataf punto net herramientas de trading le dais a ajustar el tamaño de la posición y ya tengo mi calculador aquí es que me ha tardado cuánto un segundo tres clics ya tengo el capital el riesgo que quiero qué tipo de trade etc en realidad yo lo que quiero es que la gente se busque trabaje que la gente sea proactiva carlos qué pena es que se me olvidó cómo es que se pone el precio para que salga en el fibo porcentaje dólar vale voy a ir al canadiense que es que estoy con el petróleo y vamos al canadiense chicos buenos días marta hola jerickson bienvenido pues lo dicho que antes de que nada de que esto empiece a tirar para arriba tiene que cambiar la serie la estructura el dibujo el dibujito en las ondas tienen que cambiar en una hora para empezar a subir para arriba el 63 26 para mí sería la zona un poco que confirmaría vale listo bien vámonos gracias a ti juan vamos a dólar americano contra el canadiense un poquito más rápido en 15 minutos fijaros que en momentum a la baja que empuje que velochita oh my god fíjate cómo baja estoy en 15 minutos primer impulso esta mañana 50 pips retest 60 pips vamos a por el tercero la volatilidad está completa por lo tanto está digamos expandiendo el rango ahí está expandiendo la volatilidad no sé si me explico los mercados se mueven normalmente con una media de puntos al día hoy la está superando la está rebasando y está rompiendo el 30 65 nivel clave en el dólar canadiense entonces para mí está bajista está bajista de acuerdo y coincide con el resto de visiones una compra de euro dólar quizás compra pound dólar aunque lo veo más débil a la libra lo siento Oscar lo veo un poquito más débil a la libra que el euro quizás divide el riesgo un poco coincide con el resto de visiones un sp500 fuerte un sp500 fuerte que también lo podemos mirar hoy a lo largo de la sesión y hoy estoy aquí sobre todo para analizar petróleo y canadiense pero ya que estamos podemos mirar un poco todo si tienes alguna duda alguna petición alguna cosa por favor estoy aquí para ustedes me quito el sombrero vale que os quería enseñar más cosas bien vamos a ver si alguien tiene alguna cosa interesante que diga oye carlos echa un vistazo a esto que merece la pena vale porque la idea aquí es ayudarnos mutuamente como he dicho el sp500 parece que quiere testear el 2800 bien fuera indicadores parece que quiere ir a por el 2800 el sp bien lo veis claro o no es un nivel que todavía no está está a tiro de piedra no estamos ahí todavía tiene que acercarse un poco más pero no está muy lejos y además podemos ver como la serie ya está cambiando en una hora ya está haciendo máximos y mínimos de ascendentes bien entonces eso le da fortaleza y las resistencias pueden ser rotas tienes que estar atentos de eso chicos el trading en realidad a mí me gusta mantenerlo lo más simple posible yo os puedo contar mil historias distraeros meteros información que no necesitáis o hablaros de cosas que no os van a hacer ganadores ni van a marcar una cierta diferencia pero prefiero centrarme en algo práctico sencillo sencillo útil lógico simple sencillo elegante si es posible también con riesgo medido de acuerdo tienes 20 al dollar cap desde esta mañana Oscar fantástico vamos a volver al dollar cap yo ahora mismo no voy a vender aquí el 3065 por qué alguien me puede decir por qué yo no vendería esto y por qué no recomendaría a nadie venderlo hay diversos motivos hay varios motivos varios pero aunque esté bajista y pueda seguir bajando yo no lo haría ojo cada uno que haga lo que quiera tienes que tener en cuenta que el trading se trata de la libertad que ofrece Rubén dice hola compañero hola Rubén bienvenido amigo mío ¿cómo estamos? dollar yen parece que está haciendo pullback dice Rich eh sí está haciendo pullback eso parece dollar yen muchas gracias de nada Rubén un abrazo euro dollar análisis en diario H4 H1 Joaquín ¿qué quieres que lo haga? o que lo estás haciendo tú ¿cómo ves el par kiwi dólar? está subiendo con fuerza ahora lo miramos cat yen no me pidáis pares al tuntún chicos ¿vale? no Carlos mírame este par no tenéis que trabajar un poco más tenéis que desarrollarme tenéis que preguntarme cosas bien muy bien Juan he preguntado ¿por qué no vendería yo ahora este par? primero perseguir el precio como dice Oscar no hay que ir detrás del precio así hay corriendo hay como un perrito detrás de la pelota ¿por qué? con todo el cariño que tengo a los perritos ¿por qué? ¿por qué? se te va a dar la vuelta va a rebotar justo ahí llegas primero segundo está el rango completo el movimiento medio de las últimas 10 semanas eran 68 pips y hoy ha completado 102 con 2 ya ha hecho el 150 ¿vale? casi el doble entonces ¿qué pasa? un 33% más ¿no? ¿qué pasa? que si el precio ahora mismo ya se ha movido esta cantidad de pips de puntos que está fuera de la media natural voy a necesitar una noticia voy a necesitar un movimiento fuerte voy a necesitar algo que realmente marque la diferencia y encima además de eso es un nivel fuerte estamos en el 3065 eso es un nivel importante eso es un nivel importante ¿vale? ¿qué pasa? yo estoy corto o sea no estoy corto quiero decir me gustaría venderlo también quiero venderlo ya tengo claro que quiero venderlo pero no voy a vender en soporte después de una bajada que supera el rango diario ¿vale? solo esto ya habéis visto el análisis que he hecho ni indicadores tengo un indicador que me marca el rango pero vamos lo podéis sacar a mano igual ni indicadores ni mil historias ni complicaciones solo hay que pensar un poco y pensar qué hay detrás de estas barras de estas líneas de estos dibujitos que hay aquí detrás gente comprando y vendiendo muy bien chicos muy bien estoy orgulloso de vosotros un abrazo Nicolás nos manda desde Colombia te lo devuelvo mejor esperar descuento exacto no perseguir el precio Borja muy bien eso es no perseguir el precio el rango está completo además hay soporte además no solo eso hay otra cosa más aparte y es que la última vez que estuvimos en esta zona ¿qué pasó? la última vez ¿qué pasó? cuando estuvimos en esa zona yo no sé cómo queréis que os lo explique o sea más claro agua ese es uno de los motivos Johar Borja estaba tan convencido que lo ha puesto cuatro veces Nicolás dice nunca se vende o compra en máximos o mínimos nunca digas nunca Nicolás hoy os voy a decir una de las frases que me dejó uno de mis mentores hace tiempo que me gustó mucho y a veces todavía me veo pensando en esas frases es complicada porque es un poco paradoja pero dice el novato no sabe las reglas no como era decía el novato sabe las reglas y las cumple y no las cumple perdón empiezo de nuevo me dijo el novato sabe las reglas pero no las cumple el profesional sabe las reglas y las cumple el maestro sabe las reglas y sabe cuando no cumplirlas es decir en que momento hay veces que te las saltas eso es el maestro la maestría Nicolás ¿por qué lo digo? yo me veréis diciendo esto que no pero puede llegar un momento una situación un momento en el que yo vea esto y por algún motivo decida venderlo porque hay una noticia porque hay un cambio de perspectiva porque hay algo importante porque ha pasado algo entonces nunca digas nunca Nicolás era un poco la lección que yo quería transmitir con esa mini lección con ese mensaje que has puesto sabroso y bueno el trading del doctor Carlos como el jamón de bellota gracias Saulo me encantan tus comentarios son lo mejor bien voy a concentrarme un poquito más y os voy a traer más análisis ahora mismo de hecho es una señal de compra vale aquí en realidad está dando una señal de compra en realidad bien a ver stop loss era una señal de compra en realidad le hizo stop loss al mosquito es una señal de compra porque es una rotura falsa con el rango completo bien entonces es una señal de compra pero estoy comprando una cosa que está débil en el día de hoy que es el dólar vale Carlos pregunta euro pound creo que está haciendo un buen descuento dice Raúl lo vamos a mirar ahora si me dejas un segundo como saber dice mi tocayo como puedo saber el rango diario hay varias maneras uno es en la metatrader tienes un indicador aquí que se llama ATR pones aquí y lo añades y te vas al gráfico diario lo veis abajo el ATR y te vas al gráfico diario y dependiendo del valor que tengas aquí están puestos los últimos 14 días vale gráfico diario ATR este indicador me está dando la media del movimiento del precio de los últimos 14 días puedo poner 20 días y tendrá más o menos ves en 20 días pues te da un poquito menos aquí está dando 75 pips vale estamos usando otro dato para el indicador no son 20 días 75 pips aquí lo tienes ya lo tienes ahí marcado 75 puntos entonces yo ya sé que desde la apertura del precio o del movimiento del máximo al mínimo todo lo que supere 75 pips va a ser más que el rango estadístico promedio de las últimas 20 de los últimos 20 días las últimas 20 jornadas de trading esa es una manera con un indicador que viene aquí integrado en la meta trader el indicador repito se llama ATR que significa rango medio verdadero pero vamos que si ponéis este indicador en un gráfico diario te va a marcar el rango diario otra manera que yo he explicado por activa y por pasiva es ir a mataf.net y aquí en forex herramientas volatilidad volatilidad podéis ver también la volatilidad del dólar cat que en este caso aquí nos da un dato de 77 pips también aquí 67 pips ¿vale? y hoy es un día muy volatil en el dólar cat el día más volatil por los inventarios del petróleo que suceden todos los miércoles y que ahora van a salir en las siguientes dos horas que vienen a continuación ¿listo? bien proseguimos vamos a una hora a ver qué hace hola Carlos ¿dónde puedo ver la media de movimiento en pips en cada par? ya lo he explicado Johar bien Orlando vámonos rechazo bien la última vez ahí aparecieron compradores eso es eso es lo que yo quiero que penséis ¿vale? Rubén se ríe muy bien chicos y chicas estoy orgulloso de vosotros un saludo grande Carlos te agradezco un montón por todo no me lo agradezcas a mí agradeceselo también a Tickmill ¿vale? y si tanto te gustan estas sesiones cuéntaselo a tus amigos traders que vengan aquí Joaquín si quieres ver el análisis del euro dólar no tienes más que ver el café y mercados Oscar tranquilo si no estás en la zona relax relaxo ya lo he visto lo estaba viendo al parecer solo la experiencia diferencia al profesional del maestro eso es así Johar eso es así ¿de acuerdo? fijaros ahora la señal de compra que está dando yo voy a estar atento en realidad yo lo que quiero de este par es venderlo más arriba es mi expectativa mi idea si la noticia se mueve un poquito tienes que pensar que ahora van a salir los inventarios del petróleo pueden generar un movimiento del petróleo al alza bien lo voy a poner aquí para que veáis porque también estoy pendiente del petróleo y ¿dónde está el dólar cat? que lo teníamos aquí eso es entonces yo voy a estar muy atento voy a poner dos instrumentos un momentito mientras busco más cosas interesantes que compartir con vosotros dólar cat a la izquierda petróleo a la izquierda 15 minutos ambos ¿qué pasa? que cuando salga en la noticia el dólar se puede poner muy débil el petróleo se puede poner fuerte y esto puede empujar al alza normalmente el petróleo va a la par del canadiense ¿vale? sube el petróleo sube el dólar canadiense ¿vale? entonces cuando el dólar americano suba esta zona de aquí para mí es interesante cuando salga la noticia sube y puede ser una zona es una expectativa sin más puede subir rebotar ser rechazado y lo mismo pero al contrario en inverso con el petróleo que baje un poquito y luego darse la vuelta pillar un precio favorable os voy a enseñar un par de cosas también ahora a ver si me da tiempo sí bien proseguimos ya sabéis mi expectativa que no es más que una expectativa y tener en cuenta una cosa mis expectativas también son flexibles que yo te diga esto aquí os diga esto aquí no significa que yo en un momento dado de repente diga no esta expectativa por una nueva información que me dé el mercado por una nueva información que va saliendo diga no esta expectativa realmente va a cambiar yo tengo una frase muy buena bueno en realidad es de un amiguete Luis que no sé si es de él o no pero es una frase que decimos mucho que es la siguiente expectativas variables riesgo limitado es una frase que nos gusta mucho y que tiene mucho sentido la repito expectativas variables riesgo limitado una cosa es fija el riesgo en eso no me la juego pero las expectativas soy flexible porque no tengo problemas en reconocer y decir pues mi expectativa no se ha cumplido punto no es que haya acertado ni no haya acertado que me haya equivocado no se trata de acertar o equivocar se trata de ganar pips de pagar facturas de vivir de esto bien de ganar dinero chicos seamos sinceros vale no se trata de ser el trader más famoso del mundo ni de ser el que compra en el mínimo y venden el máximo ese no es el juego ese no es el juego desde mi punto de vista no luego ya cada uno que haga lo que quiera como siempre de acuerdo vamos a enseñar esto y os voy a enseñar una cosita a ver si puedo ponerlo para que lo veáis fino 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 puede que sí vale lo que os quiero enseñar porque para la gente que se pregunta y hoy hablamos del petróleo sobre todo y del canadiense os voy a enseñar como siempre una correlación interesante entre el dólar canadiense y el petróleo la correlación es positiva bien como podemos ver esto está en diario en una hora perdón está en una hora podemos ver el canadiense contra el dólar aquí está invertido cuando sube las velas es que el canadiense gana valor contra el dólar y esto es el petróleo podéis ver como veis este impulso del dólar canadiense se traduce también en un impulso alcista del petróleo la correlación es alta es alta vale veis los picos sobre todo los picos y los valles vamos a diario un momento epa vamos a diario esto lo podéis hacer vosotros en cualquier momento no me necesitáis a mí en realidad lo digo por si se os surgen dudas Carlos ¿qué correlación tiene este instrumento con este otro instrumento? venís aquí lo ponéis y que sea los datos los que os den la respuesta yo no tengo todas las respuestas chicos ¿vale? fijaros petróleo bajadita dólar bueno canadiense contra dólar baja esto es el canadiense perdiendo valor contra el dólar tiene una correlación positiva no siempre a veces sube el petróleo y el canadiense baja ya pero es que entonces pues es que es lo que hay amigos es con lo que es con lo que tenemos que trabajar no podemos elegir es lo que hay bien yo creo que estoy siendo bastante claro ¿no? que yo creo que es algo que es importante y hoy en día se debería de valorar porque en este mundo a veces es complicado encontrar claridad y sinceridad Paul bueno quería compartir mi análisis Carlos del Kiwi dólar está en una zona fuerte de Fibo así que puede ser una opción de entrar en venta yo sé lo que os pasa hay mucha gente ahora voy a volver a los gráficos que lo único que hace es buscar Fibos buscar Fibos como loco solo está buscando Fibos y ese está bien pero no es el camino en realidad desde mi punto de vista desde mi punto de vista el camino bueno no es buscar el Fibo no es buscar instrumentos interesantes fortaleza y debilidad pares fuertes monedas fuertes contra monedas débiles sentimiento tendencia y luego cuando encuentro eso ya estoy comprado en a ver si me lo da en el petróleo cuando encuentro eso entonces ahí ya sí que luego busco los Fibos y no al revés me lo ha dado sí estoy dentro petróleo largo en petróleo ¿vale? yo estoy dentro ya que pase lo que pueda pasar cada uno que haga lo que quiera no es una señal no es copy trading puede perder dinero este trade puede ir a mi stop loss hay una posibilidad de que eso suceda hay una probabilidad de que eso suceda yo lo acepto y estoy feliz con esa posibilidad entonces Paul tanto muchas veces me pasáis Fibos pero luego voy y digo ¿pero qué es esto? ¿qué gráfico es este? ¿qué me estás enseñando? ¿qué me pones aquí? vamos a ver Kiwi dólar ten en cuenta que hay tipos de interés hoy ¿vale? esta noche la sesión de Tokio esto es el Kiwi dólar y ahora os cuento un detalle aquí de la ejecución ¿vale? ahora vamos a esperar yo voy a esperar un ratito a dejar que esto madure que se airee de momento si os dais cuenta en ningún momento ha estado el trade en negativo eso es curioso cuanto menos curioso me ha ticao y se ha dado la vuelta eso es buena señal la página de la volatilidad aquí está para mis niños ala a gozar ojo el euro que se está poniendo débil el euro se está poniendo débil el dólar fuerte un poquito estamos atentos en el Kiwi contra el dólar vamos a ver ¿cómo se encuentra? Paul tienes los tipos de interés entonces con los tipos de interés esta noche pues eso puede generar como he dicho volatilidades en el par entonces si está tendencia alcista si el Fibo ¿qué Fibo es? ¿qué has dicho? ¿en cuánto? no has dicho el diario zona fuerte de Fibo lo mismo no me has dicho qué Fibo en qué marco temporal aquí hay varios Fibos el 382 en semanal en semanal aquí hay un Fibo interesante el 60 0.68 número redondo ¿vale? me gusta ese nivel a mí me gusta pero voy a ver qué pasa en esa zona no digo ni que sea ni de compra ni de venta pero es un nivel que puede dar interés ahí ¿vale? puede generar algo de interés si voy a diario la serie ya ha cambiado entonces favorecen compras de solo compras del Kiwi dólar llevo unos cuantos días en positivo lo mismo yo no voy a comprar ahora me voy a esperar a que haga un descuento ¿vale? yo no sé qué trade quieres hacer Paul pero yo más que mirar el Fibo en sí miro el conjunto y luego pongo un Fibo para hacer la entrada pero en realidad lo importante es entender lo que está pasando en el Kiwi dólar en cada moneda la política el banco central las noticias que hay etcétera ¿vale? lo podemos mirar ahora Edson hola Miguel Ángel Rubén dice vendemos algo de Osi dólar temporalmente en 5 minutos ¿podrías hablarnos un poco de estas correlaciones negativas? gracias Carlos suerte Rubén las correlaciones negativas son como las correlaciones positivas pero al revés ya está ¿qué quiere decir? cuando yo os enseño esto esto es igual de poderoso que esto cuando hay las correlaciones se miden en porcentajes en realidad os recomiendo que veáis el vídeo de las correlaciones en el Forex está hecho tanto si va a la vez o sea cuando van a la vez me da igual que vayan a la vez espejo inverso una correlación inversa que se llama o negativa correlación negativa cuando uno sube el otro baja eso es la correlación negativa y luego está la correlación positiva que es cuando uno baja pues el otro baja a la derecha correlación positiva a la izquierda correlación negativa ¿vale? no significa nada es lo mismo pero al revés significa que están igualmente tienen algo en común tienen algo tienen algo Rubén que les hace bailar al unísono la misma música normalmente van a la vez pero a veces cambia tanto una como otra me da igual son muy valiosas porque me indica que tienen cierta correlación y luego aquí la pregunta es cuando se volverá a poner otra vez en correlación positiva cuando se vuelve a poner otra vez en correlación negativa etcétera pero hoy no voy a hacer hincapié en este tema ¿por qué? porque es un tema que no va con el tema del petróleo en realidad y del canadiense sí Ronnie la noticia queda una hora y media y yo voy a cerrar la sala ahora en cinco minutos hoy la he querido hacer mucho antes para que no nos coja el toro y sabes son las cuatro y media queda una hora y media en realidad Ronnie para la noticia pero hoy he querido hacerla a las dos para que no nos coja el toro para hacerlo con calma que os dé tiempo a pensar antes de la noticia mucho antes ¿vale? páginas como tal y tal y tal vendí euro dólar euro yen y largo dólar cat a ver qué hacen los fibos espero haberle puesto una vez solo ahora sí Borja está solo sí Lucho de la torre buenas ¿dónde puedo ver las noticias? ahí lo tienes gracias compañeros Oscar dice un concepto para el trading y del que yo hago una forma de vida y es cuánto gano cuando estoy en lo cierto y cuánto pierdo cuando me equivoco es una buena manera de verlo Oscar y aceptarlo ¿cómo ves el oro? estoy en venta desde el 1234 y estoy en duda si caerá más ¿qué opinas del par? el oro como he dicho esta mañana igualmente también para mí en gráfico diario está ligeramente alcista tampoco es que esté súper fuerte pero está ligeramente alcista de hecho se está comprimiendo ahí ¿vale? ¿lo veis? se está comprimiendo Joaquín la volatilidad disminuye pero el dólar está débil la pregunta es ¿va a continuar la debilidad del dólar o no? esa es la pregunta que deberíamos de hacernos y de momento en la sesión de Nueva York el dólar ha empezado muy fuerte sobre todo contra el franco suizo que está empezando que está empezando está ya dándose la vuelta contra el franco suizo ¿vale? lo podéis ver ahora que también puede dar algún descuento ojo ojo dólar suizo ¿vale? igual en euro dólar no lo he visto pero el euro dólar bueno yo tengo un buy limit ahí ojo que no me acordaba de este buy limit lo tengo puesto ahí por varios motivos Fibo y fuerza debilidad del dólar vamos fuerza del euro ¿vale? tengo ahí mi entrada fijaros que se ha quedado dos veces a punto de tocar mi entrada y tengo una compra y un buy limit en el 14,72 voy a estar atento ¿por qué? porque para mí eso pues es un descuento porque pienso que el dólar aunque ha empezado muy fuerte la sesión no está haciendo más que un retroceso ¿vale? bien gracias por la ti es un placer el oro ¿qué pienso del oro? que estés atento como digo del dólar ahora mismo se está comprimiendo como veis entonces no hay mucho yo que pueda hacer aquí para mí en diario mientras estemos por encima del 1210 es altista si has vendido bien también ten en cuenta este Fibo ¿vale? esta es tu mejor venta en realidad el mejor precio para venta desde mi punto de vista es el 1238 ¿qué pasa con esos likes? que no los veo por ahí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? estáis tan concentrados haciendo trading que no le dais likes a vuestro profesor favorito de nada Joaquín para eso estoy yo aquí amigo mío bien seguimos fíjate el eurito fíjate el eurito macho como cuando las entradas son muy buenas se le queda a 0 8 0 7 de mi entrada ¿me va a importar? ¿me va a molestar? no ¿por qué? porque el mercado ofrece una abundancia infinita los patrones se van a seguir repitiendo mañana y pasado mañana y pasado mañana y así sucesivamente bien para ir recapitulando vamos a hacer la recapitulación ¿vale? y ahora os dejo porque tenéis una hora y media para pensar antes de la noticia voy a poner aquí el dólar cat a la izquierda como hemos hecho antes y el petróleo a la derecha fijaros esta entrada del petróleo curiosa curiosa entrada ¿vale? ¿lo veis? el dólar está débil parece ¿vale? porque esta fragmentación de la cámara en Estados Unidos del Congreso el Senado todo este tema político va a poner dos años duros por delante a Estados Unidos y esto está generando un pullback fuerte en el dólar está generando una bajada en el dólar ¿vale? está generando presión entonces mi idea es para hoy mañana estos días pues ver si esa debilidad continúa del dólar intentar vender dólares a un buen precio es mi expectativa que nadie copie que nadie emite copiar mi manera de trabajar si queréis mi manera de analizar eso sí pero no copiar mi ¿cómo lo explico? no digáis ah vale pues lo que dice Carlos ya está ya está ya lo ha dicho ni lo paso por el filtro ¿vale? no copiar eso a ciegas no seguir a ciegas mi opinión sino que la racionalicéis la penséis la trabajéis creo que eso es lo más importante es uno de los mejores consejos que os puedo dar uno de los mejores consejos que os puedo dar porque en este mundo del trading vais a ver mucha información y necesitáis tener una calidad para acotejar necesitáis tener un poquito ser autosuficientes tener una manera de trabajo ¿vale? fijaros esta entrada la verdad es que cuando las entradas son buenas alguna vez os lo he explicado y este es el ejemplo fantástico fijaros voy a bajar a un minuto chicos fijaros en la compra del petróleo ya va más más dos puntos ¿vale? fijaros la compra del petróleo fijaros esto esto es un minuto cada vela es un minuto fijaros esa entrada ahí si tú no pones una buy limit si no pones una orden limitada y no y haces así un momento supongamos que estás con el teléfono que te llama quien sea eh sí vale oye escucha voy para allá un momento tal cuando vuelves a mirar se te ha ido ya el precio no tienes casi oportunidad eso ha estado ahí menos de un minuto ha estado muy poco tiempo 10-20 segundos y ya se ha ido eso suele ser una muy buena indicación de que el trade es bueno no digo que este vaya a funcionar eh pero suele ser una buena indicación porque hay un factor que no tenéis que mucha gente no tiene en cuenta es el tiempo ¿vale? por favor todas estas cosas que estoy compartiendo aquí con vosotros son oro desde mi punto de vista son muy valiosas por favor aprovecharlas ¿vale? entonces lamentablemente voy a tener que cerrar la sala muy a mi pesar es una pena pero muy a mi pesar voy a tener que cerrar la sala porque hemos completado la hora yo mantengo aquí es una entrada estándar no os preocupéis no os perdéis nada voy un poquito contra tendencia además pero es una entrada estándar no os preocupéis porque de estas vais a ver así todos los días todas las semanas estados atentos dólar canadiense también tengo cierto interés bajista y euro dólar tengo cierto interés alcista bien ahora os deseo que tengáis una semana fantástica lo que queda profe ¿tienes algún tic? no entiendo tú para identificar un cambio de tendencia de un retroceso un tic ¿qué es un tic? no entiendo un tic como lo has puesto es un vicio un un vicio nervioso un problema nervioso un tic estás haciendo un tic ¿no? eso es un tic ¿vale? y no puedo Mario ¿por qué no me lo preguntas mañana? por favor amigo mío chicos espero que os haya gustado la sesión Manuel I'm sorry my friend I need to close the room muy te obrigado Gabriel gracias Juan ha sido un placerazo corto pero intenso porque se pasa muy rápido cuando las cosas funcionan y todo va bien pues se pasa rápido gracias Juan un abrazo chicos espero yo no me desprendo yo lo comparto porque sigue estando conmigo dices ¿sabes consejos si desprenderte de ese conocimiento yo lo suelto pero lo bueno del conocimiento es que no lo pierdes yo lo puedo regalar lo puedo explicar a todo el mundo que lo voy a seguir teniendo no lo voy a perder y eso mola eso es interesante eso es bonito por eso deseo que hagáis lo mismo que no seáis egoístas que hay que ser hay que compartir hay que pensar en abundancia hay que pensar en grande chicos el egoísmo nos va a llegar lejos ¿vale? y recordar también si estáis teniendo un mal día o el trading nos va bien tomároslo con calma es un camino difícil ¿vale? no es un camino fácil yo ya lo he dicho muchas veces pero es muy satisfactorio las carreteras más difíciles suelen llevarnos a los destinos más hermosos bien espero que os haya gustado la sesión de hoy ha sido un verdadero placer ya sabéis más o menos mi expectativa en el petróleo y en el canadiense estaros atentos por favor gracias por vuestra atención mañana a las 9 y media café y mercados aquí con Tito Charlie y Tick Mill el broker de confianza que patrocina estas sesiones mucha suerte amigos os deseo mañana más y mejor hasta mañana chao 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 chao